Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Hoy les voy a hablar un poco amigos de las cosas, las mejoras que uno implementa en las herramientas y las cosas que hace No se si ustedes alguna vez escucharon el cuento, la historia del vendedor de perros calientes El hombre vendía perros calientes en la calle y con eso le pagó la universidad al hijo en economía, en no se que cosa Y el hijo luego que salió pues vino, le dijo papá mira el puesto de perros, la economía esta mala Entonces mira baja en la calidad la salchicha, baja en la calidad la salsa y así la venta fue disminuyendo hasta que el negocio desapareció Un negocio que tenía 20, 30 años funcionando porque la gente prefiere competir con cantidad y no con calidad Ya que amigos si nos podemos ver mucha gente prefiere eso Y una persona de México me escribió y me dijo algo muy cierto, muy verdadero Me dice mira Robert, el que compra barato, compra a cada rato ¿No es mejor hacer una sola compra y que dure que está comprando varias cosas? Piénsenlo Bien, llegando al punto amigos, este fue el primer extractor de piñones que yo hice Este, si Quiero que lo miren de cerca Miren el gruesor de esta platina y el gruesor de esta platina Venía acá con esto, si Miren acá el corte, como está esto comido, o sea esto se hizo como con una moladora No sé, esto no lo hice yo, yo le di la idea a un ingeniero amigo mío y él la hizo En ese entonces yo no tenía pensado vender herramientas ni nada por el estilo Estamos hablando como por lo menos en el 2010 más o menos que yo conocí a este señor Muy buena gente Y yo le di esta idea y él me hizo esta herramienta No sé cuántas más habrán, no sé si existirán más Este fue el primer diseño que yo hice O que yo tuve ¿Si? Desde entonces la tengo miren Desde entonces la tengo, desde el 2010 sacando piñones, etc, etc ¿Si? Esta herramientica Ustedes me dirán, bueno Roby Y ese señor fabricaba herramientas y todo el tema Si, él fabricaba herramientas Hermano ese man era tan teso, ese ingeniero Que ese man fabricaba el mismo los machos para hacerle rosca a los centros Y a mí me parecía los extractores Todo lo que ese man hacía era una calidad Pero ¿Qué pasó amigos? Bueno en ese tiempo primero que todo no había tantas redes Tanto tema, tantas cosas Y no había tanto interés ¿Si? En ese tiempo no había todo ese tema Y el hombre pues lo que yo les digo El hombre iba almacén por almacén en la 13 En el centro, en el sitio Yo conocí en el 7 de agosto Buenas mire don Perencejo Mire yo fabrico estas herramientas He creado una maleta con todos los mostrarios Correrías que llevamos acá en Colombia Y mire y tal Y pues por supuesto la gente a veces le cogía A veces no ¿Qué pasó? Pues el hombre las fiaba ¿Listo? Mire yo te la dejo con un abono de tanto Y me vas pagando mensualmente y tal Para si yo carratico veías al señor allá Y nosotros me hicimos muy buenos amigos Y yo le preguntaba A uno ¿Qué pasó? Allí fue donde fulano No me quiere pagar Allí tampoco me quieren pagar Y el man desapareció del mundo De este tema de las bicicletas Por eso Desapareció Él dejó de fabricar herramientas Hace mucho tiempo Y esto le ha pasado a muchas personas La ventaja mía amigos Es por supuesto el alcance Que tengo por las redes En la forma de llegar a ustedes La forma en que yo promociono mis videos Pues yo muestro un clavito Un cincel Un martillo Quitando un piñón Y después le muestro la herramienta Pues es una forma de hacer marketing No es nada malo Ni le hago daño a nadie con esto A lo que quiero llegar amigos Es que tenemos que mejorar Yo evoluciono cada vez Que hago una herramienta O voy a sacar nuevos cortes Yo le hago mejores No significa que la anterior Este mala O algo por el estilo Pero si puedo mejorar Algún detalle que yo le veo ¿Por qué no hacerlo? Y ese es el punto amigos Hay personas que prefieren Bajarle calidad Para que no se venda ¿Sí? Que mejorar la calidad Y que se venda Lo que yo le digo Compra barato Compra cada rato Y hay personas que prefieren Comprar a cada rato Que comprar una herramienta Solamente una sola compra Acá les voy a mostrar El nuevo modelo Este es el nuevo modelo Ya ven que las platinas Son iguales de gruesas Son iguales Y acá ustedes pueden ver Esto acá No se ve así todo conmigo ¿Por qué? Porque esto lo hace Una máquina láser Ya es una sola pieza Una sola platina Esta que ustedes ven acá Es una sola Su manguito Su cosa ¿Sí? Bien reforzada Maciza ¿Y qué le mejoré a esta? Bueno Esta platina se la hice más gruesa Ahora son iguales Antes era un poco más delgada No funcionaba mal Pero Le hice esa mejora El tornillo También se mejora El tornillo tiene un alma De acero interna Ajustable Que usted le puede sacar más acá Si la punta Se te llegara a partir Como pueden ver Es una herramienta Muy completa Funciona desde el piñón 16 Hasta el 22 Y es una herramienta Amigo súper buena Yo esta herramienta La vendo en 160 170 mil pesos Varía Por el tema De la mejora Que se le hizo acá Y por el tema Del tornillo Queda en 170 mil pesos En eso yo la vendo ¿Sí? Y por Por gracioso Que a ustedes les parezca Hay gente que le duele Pagar el precio De esta herramienta Una herramienta Que es de por vida ¿Sí? ¿Cuándo van a dañar Esta herramienta? Bueno ¿Cuándo se la van a cagar? ¿Cuándo la van a tirar? No Yo diría que nunca No faltará El que le pase una pulidora No sé Una moladora La corta La única forma de dañarla Pero que ella se dañe En el uso No Le reforce las platinas Los tornillos son en grado Los bujes son en grado Todo es con grado En el sentido del temple La dureza Del material Entonces a mí A mí me sorprende Cuando a la gente le duele Uy pero caro Uy pero costoso Uy pero es que Fulano Tal la tiene más barata Y va uno a ver La herramienta Que le compra A fulano Tal y gente Que la compra Por ejemplo Estoy grabando Un sistema de 30 Y una cadena Como que 120 Algo así Le voy a decir Cómo es Es un cuadro Acá tiene soldadura Le doblan la platina Acá soldadura O sea es un cuadro Y acá encima Le soldan Otra platina Pero es recta Es cuadrada Acá no tiene la rosca En la platina Como tiene esta Que es una templada Solo se dañan Sino que acá Le soldan una tuerca Le soldan una tuerca Y así entra el tornillo El tornillo Un tornillo Baja calidad Y eso lo compran Amigos Por ese precio O sea prefieren Ahorrarse 50 70 mil pesos Y comprar una buena Y comprar una más económica Las personas son así A mí me gusta competir Con calidad Yo siempre he dicho Que uno con calidad Le va mejor Que competir con cantidad Hay personas Que trabajan barato Y tienen llenas De trabajo A toda hora Pero yo digo Que esas personas La plata no se les ve Amigos Digo yo No lo sé Yo lo digo Por experiencia Cosas que yo he visto Hay personas Que usted no se ve llenos Pero bueno Solo son chicharrones Gallos Y usted va a sumar Lo que se hizo en el día Eso son 100 mil 200 mil Cojo en todo el día Yo hago dos mantenimientos Y me dan esa plata Dos mantenimientos Sin tanto matarme Sin tanto joderme Sin tanto apenejar Entonces ese es el punto Calidad amigos Competir con calidad Yo a mis herramientas Nunca les disminuyo La calidad Siempre por lo contrario En cada corte En cada hechura Le aumento la calidad Le mejor alguna cosa Que le dé Si está perfecta Está funcionando bien Así se va Así se queda Pero si puedo mejorar algo Yo lo hago Lo mismo pasa Con los trabajos de taller Yo si puedo mejorar El mantenimiento Yo lo hago A conciencia Bien hecho Como debe ser Que hay personas Que les duele Pagar los 80 mil pesos Que cobro Les duele Les duele en el alma Y no Que coge plata Y tal Sobre todo los que tienen Ciclas más finas Es el detalle Lo más gracioso Bueno amigos Ahí les dejo Esa reflexión